Es importante entender que en la vida enfrentamos diferentes desafíos, diferentes oportunidades que tenemos, pero la cultura en la cual vivimos nos forma, nos informa y en muchas ocasiones también nos deforma. Somos responsables de una serie de ideas que utilizamos como anteojos para ver lo que nos rodea. Y permíteme contarte algunas de ellas que seguramente ya las habrás conocido o quizá las utilizas. Y te invito a que pienses, a que pienses un poco si la forma con la cual estamos utilizando estas ideas propias de nuestra cultura nos es de beneficio. Primeramente te invito a que pienses sobre el concepto de fracaso. En nuestra cultura hemos pensado que un fracaso es un pozo. Por eso tanto afirmamos que decimos alguien cayó en un fracaso. Pero ¿qué pasaría si en realidad un fracaso es un escalón? Un escalón que nos hace subir para llegar a otro nivel. ¿Qué pasa si entendemos que el éxito, como lo vemos como un suceso, resulta ser un proceso? Un proceso, un proceso, una sucesión ordenada de muchos pasos entre los cuales hay fracasos. Y el fracaso no es un pozo en el cual se cae, sino un escalón sobre el cual se sube. Este elemento también nos hace pensar en otro modismo cultural que actualmente sufrimos. Querer es poder. Querer es poder. Si esto fuese cierto, todos tendríamos aquello que queremos. Pero en realidad, entre querer y poder, hay una serie de pasos, de pasos sumamente importantes. No solo se trata de querer. Eso nos refleja a una sociedad apasionada. Pero una sociedad apasionada que debe incluir la disciplina para poder entender que el éxito es un proceso y no un suceso. Vencer la rutina. Vencer la rutina. Qué importante es que tengamos una vida volátil, una vida que nos lleva a nuevas alturas. Pero la rutina también tiene sus beneficios. La rutina también nos ayuda a fincar actividades en los momentos complicados. Cobran especial valor. La perseverancia se ha convertido en uno de los ingredientes elementales e indispensables del éxito. Y solo podemos alcanzar la meta si continuamos manteniéndonos avanzando, perseverante. Y para eso utilizar algunas rutinas. Permíteme decirte que una vida monótona no es una vida feliz. La diferencia entre un surco y la tumba es solamente sus dimensiones. Entonces, afrontar una vida capaz de ser flexible, de entender el cambio, de aceptar el cambio y de pensar que debe modificar algunas cosas, sin lugar a dudas, nos hace más humanos, más plenos y en camino a un mejor desarrollo. Yo soy Héctor Gil Müller y te invito a que nos dejes tus comentarios en esta columna sobre qué opinas de esto. ¿Qué otros modismos culturales sabes que debemos cambiar? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.